Más de 900 expertos de 57 países distintos han convertido esta semana la Universitat Politécnica de València en el Centro Neurálgico Mundial de los Museos y la Conservación del Patrimonio Artístico. Y es que, hasta este viernes, la internacionalmente reconocida como Mejor Politécnica de España acoge ICOMCC 2023, la XX Conferencia Trienal del Comité para la Conservación y Restauración del Consejo Internacional de Museos, organizada por el Bank of America y el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV. En ella, se puede encontrar y escuchar desde a los directores y directoras de los principales museos del mundo hasta a todo tipo de profesionales del sector, como Antonio López, de Irox Europe y Panatec, que presenta en ICOM el microscopio digital con el que se ha escaneado la chica de la perla, de Vermeer, generando el mayor póster 3D de la historia con 108 billones de píxeles. Es un equipo también muy novedoso porque tiene una lente rotativa para poder ver un objeto desde diferentes puntos de vista sin tener que tocarlo. Y es un equipo que no solo está pensado para trabajar poniendo la muestra en un porta, sino que la lente se saca del equipo y puedes moverlo o bien una pintura que está colocada en un museo sin tener que moverla de su sitio original, o bien una escultura o bien una pintura muy grande con los problemas que conlleva sacarla del museo para poder hacer algún estudio de microscopía. Un total de 45 empresas e instituciones muestran en ICOM sus productos y últimos desarrollos, como Arte y Memoria, que celebra este año su 25 aniversario. Tenemos un taller y lo que hacemos más o lo que nos gusta más quizá es trabajar en proyectos y diseñando un poco según lo que nos cuente el cliente que tiene, las colecciones, sobre todo en soporte papel y bueno, en tanto papel como fotografía, y luego diseñamos un proyecto y realizamos unas soluciones a medida. Mapeos 3D de obras de arte, avanzados equipos para la restauración y la conservación artística, la última tecnología aplicada a la restauración de papel japonés y mucho más, se puede conocer y disfrutar en una feria de gran prestigio internacional que ha convertido a Valencia esta semana, sin duda, en la capital mundial de los museos y la conservación del patrimonio artístico.